Estar contigo es lo que más me gusta Me tocas, me besas, me elevas y eso lo disfrutas ¿Dónde vamos a parar? Eso no lo sabemos Y cuando nos vemos, hacemos lo que queremos A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar Me tomas a besos, apaga la luz, yo siento miedo De igual forma ahí estás tú Haciéndome sentir que eres lo mejor que me ha pasado Es real, no hay nadie como tú Y de nadie nos escondemos Ya pasamos bueno, lo importante es que los dos queremos Nos dicen locos por eso que tenemos Y nos reímos de las cositas que hacemos Y de nadie nos escondemos Ya pasamos bueno, lo importante es que los dos queremos Nos dicen locos por eso que tenemos Y nos reímos de las cositas que hacemos A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar Y no entiendo por qué todos hablan de mí Ninguno de ellos sabe lo que siento por ti Los demás nos miran así Porque tú y yo estamos locos de amor Y no entiendo por qué todos hablan de mí Y no entiendo por qué todos hablan de mí Ninguno de ellos sabe lo que siento por ti Los demás nos miran así Porque tú y yo estamos locos de amor, baby A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar A solas, besándonos como nos gusta Es un deseo intenso que ya no puedo controlar Na, 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 na